Los días tristes Canciones lentas que dicen las nubes A ver tormenta nadie en la playa sólo la arena tuitirá un barco pasado un tren que sale otro que llega alguien saluda otro que espera caminando entre la gente algo que dice es diferente y ferné y ferné y ferné los días pasan un verano de ver un par de sentidos sobre tu cuerpo no hay nadie en casa es más porque te quiero pero no te quiero 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 y ferné no te quiero no te quiero de mi vida, en un instante, en un instante, en un instante, son las estrenas que nunca quiero, son solo estrenas de mis recuerdos, de mis recuerdos. son solo estrenas de mis recuerdos, de mis recuerdos. son solo estrenas de mis recuerdos, de mis recuerdos. son solo estrenas de mis recuerdos. Gracias.